La psicóloga Violeta Gubber Mucho, más de lo que nos ayuda Pero bueno, esto también es muy importante Entender que todas las personas tenemos inseguridades Hasta la persona que parece más segura de sí misma La diferencia es que se recupera de la duda de sí misma Claro, como que la atraviesa La atraviesa y se recupera Entonces vamos a ver un poquito, vamos a desglosar un poco Cómo podemos hacer, cómo podemos autoayudarnos Cuando estamos como muy inseguros Al dudar de nosotros mismos Lo voy a dividir como en dos posibilidades Dudar de lo que pienso De mis opiniones De si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal Y dudar de mis capacidades Ese es otro tipo de duda Si voy a poder hacer, si voy a poder hacer algo Si voy a poder alcanzar mi objetivo Se entiende Bueno, con respecto a la primera A la duda de si estaré haciendo las cosas bien Si habré dicho lo correcto Lo que le pasa a la persona Que no se recupera de la autoduda Es que busca la validación constante Vive preguntándole al otro ¿Está bien esto que dije? ¿Te parece? A veces la pregunta no está explícita Sino que está implícita Y estamos monitoreando mucho A ver cuál es la reacción del otro ¿Cómo sería un ejemplo, Violeta, de esto? Por ejemplo, no sé ¿Opiné en algo, por ejemplo? ¿Me la jugué en opinar en algo? ¿Tomé una decisión de este trabajo o no este trabajo? Opiné de algo El otro me devuelve Me parece que no es tan así Y cuando yo estoy muy inseguro O insegura, que es algo que necesito Trabajar mucho internamente Lo primero que me pasa Si la duda me limita es Cambio a mi discurso Para acompasarme con el otro Claro, para quedar como Bueno, lo que el otro me dijo está correcto Y lo que yo dije no está correcto Claro, suavizo Lo que de verdad pienso y siento Entonces, acá Necesitamos trabajarnos mucho En el miedo a no preguntar Al otro Y también fijarnos Es otra cosa que es súper frecuente Es que no hablo Hasta que los demás Den su opinión Es muy sutil No, no, pero se nota Cuando trabaja en grupos Se nota El que se lanza El que espera Y el que queda para lo último Porque a veces decís Pero ¿por qué quedo para lo último? Lo que tiene para decir es De repente es como para hacer una evaluación de todo Y te vuelve eso Sin importar lo que estás sintiendo Sí, hay mucha ansiedad vincular ahí Es mucho de Estoy monitoreando con el otro A ver cómo me vas a aceptar Claro Tal cual Y bueno Termina limitándonos muchísimo Porque dejamos de Dar nuestra opinión Nuestro parecer A veces terminamos haciendo lo que no queremos Con tal de pertenecer al grupo Claro Bueno Y por el otro lado está La duda de mi capacidad Si podré llegar a hacer algo Si seré capaz Desde cosas básicas Hasta cosas como mucho más profundas ¿No? De si podré terminar una carrera Estoy estudiando Y si podré pasar un parcial En las personas que están estudiando Hasta Un trabajo Un trabajo Una relación En todo ¿No? Sí Sí El dudar de mi capacidad De estar en una pareja sana Por ejemplo Cuando estamos hablando Y de 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 ¿No? Entonces ¿Qué podemos hacer con esto? Primero que nada Como siempre Es Darme cuenta Lo que buscamos hacer En 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 estas notas Es Ayudar a las personas A que se den cuenta Que les está pasando Claro Yo no puedo cambiar nada Sin saber Que me está pasando esto Claro Eh Después Aceptar Que es posible Que En el caso de De Si puedo o no puedo hacer algo Que en este momento Yo no lo pueda hacer No tenga No No tenga los conocimientos necesarios Y que Necesito Desarrollar Mi capacidad No es que no tengo la capacidad Sino que necesito Desarrollarla Claro Y ahí También tenemos que tener Mucho cuidado De saber Si estamos Otros dos conceptos Súper importantes Que quería dejar Eh El concepto De esperanza pasiva Y el de esperanza activa Si yo estoy A ver Situada O situado En esperanza pasiva Eh Al dudar de mí Digo Ojalá Esto me pase Ojalá pueda Claro Como que lo dejo En manos de la suerte No sé De casi una divinidad De algo externo De algo externo Quizá algún día Yo pueda En cambio La esperanza activa Es Eh Me muevo Para Poder Como que el lema sería Yo puedo poder Exacto Me encanta Eh Y bueno Nos van a saltar Las dudas Los humanos Tenemos Estas 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 Siempre Estos dos Por eso está libre Albedrío Continuamente Siempre hay que estar Eligiendo O estar Decidiendo Cosas Tenemos que decidir Pero también Necesitamos Comprender que tenemos Dos fuerzas Antagónicas Una que nos va a tirar Hacia Quedate quietito No te muevas Acá estás bien Acá estás seguro Y otra Que es eso Que siempre hablamos De la insatisfacción De la ambición Bien entendida De querer ir A por más Claro Este Y a veces están Muy en conflicto Entonces Vale mucho La pena preguntarse ¿Qué es lo peor Que puede suceder? Me encanta Decidir de antemano ¿Qué me voy a decir Si llego a fracasar en esto? A ver Me encanta Lo que vos decías Como de la segunda opción No puedo con esto O no sé esto Lo que sea A mí ahí queda Como para mí Como pienso yo Queda muy en evidencia Por ejemplo En qué me podría perfeccionar No voy a salvar este examen Bueno Pero puedo estudiar más O me puedo ir a preparar más ¿No? O no estoy preparada Para esta tarea En este trabajo Bueno Pero me puedo preparar Por eso es como Que siempre La solución está O sea Son muy pocas veces Que la solución Está en el otro ¿No? O sea En este caso La solución está en nosotros Aún si está Puede estar En la colaboración Con el otro Sí Yo voy a necesitar Los humanos Necesitamos Somos seres Sociales Gregarios Para sobrevivir Necesitamos De los Interdepender Pero en última instancia Yo tomo Lo que me estás enseñando Lo aprendo Lo desarrollo Y este Y nadie puede darme A mí el todo Claro Si me puede dar herramientas El famoso Este Te doy el remo Pero quien remás Sos vos Sí Vos tenés que remar Exacto Claro La posibilidad la tenés Pero sos vos El que tiene que Sí Que hacerse cargo Sí Sí Así que este Bueno Porque también Hay como mucho miedo Que es un poco unido Con la charla anterior ¿No? El miedo al juicio O el miedo a El salirse también O sea Que como que son temas Que parece que no tenían Nada que ver Pero sí Siempre los traes Totalmente Unidos todos Cuando hablamos del dinero Y del vínculo con el dinero Y esto que es también De poder o no poder De ser capaz o no ser capaz Están como muy unidos Claro Claro Sí Porque es tener como esa confianza De que sí puedo O sea Confiar En que Yo voy a encontrar el camino Claro Porque nos quedamos mucho en Ah no sé cómo se hace No tenés que saber cómo se hace Claro Tenés que explorar Tenés que experimentar Y tenés que decidir Lo que decíamos hace un segundito Que yo no me voy a dar palo Si fracasé Porque estoy en un proceso De aprendizaje Nuestra vida son Logros Y puentes Hasta el segundo logro Hasta el próximo logro Puente Entre que Yo sé esto Y para acceder al segundo nivel Necesito pasar Por un montón De intentos fallidos Un montón de De marchas Y contramarchas Nunca voy a estar en el mismo lugar Me hiciste Esto que dijiste De un nivel a otro nivel Como cuando uno Este Mario Gross El dibujito Que es como Esos juegos que juegan Los chicos Que es como Pasó de nivel Pero en el camino El muñequito se cayó No pudo Lo intentó No lo intentó Tuvo que esperar Volvió a intentar La vida misma Del camino En sí mismo Creo que el camino Es caerse muchas veces Y muchas veces levantarse Hasta llegar al próximo nivel Sí Por último Por último decirte Que toda la autoduda Se expresa En un diálogo interno ¿No? En pensamientos que tenemos Entonces Son pensamientos que Son afirmaciones O negaciones Esto no puedo Soy así Y Una cosa que ayuda Un montón Es Preguntar Mis pensamientos Claro ¿Qué significa Preguntar mis pensamientos? Es Si yo me digo Yo soy X Y un limitante Es Convertirlo exactamente En esto En una pregunta Y quedarme con la pregunta Soy X Claro Ya entonces Cuando Vos pasas De una afirmación A una pregunta Tu mente Empieza a encontrar Otras respuestas Claro Porque empieza enseguida A encontrar la salida Gracias Violeta Como siempre Es un placer Sigan a Violeta A Guber En sus redes Que siempre hay mucho material Y bueno Y continuamos